Debe existir el gran secreto Que nos permita tal vez añadir Cien letras más al alfabeto Y tengo fe al predecir Que alguna vez habrá palabras Que expresarán lo que quiero decir Y habrá también una balada Que cantará la ilusión que hay en mí Y alguna vez tendremos alas Para volar, volar y volar Y al terminar cada jornada En una estrella poder descansar Él es Martín, el jardinero Santiago, el mozo Pedro, nuestro chofer Juanita y María, el servicio de limpieza Eufrocina, milusos Matilda, nuestro chef de cocina La señorita Clara, enfermera Y yo soy Sebastián Hola, yo soy Alejandra Esta sí me gusta, papi Y yo soy Guillermo Lamas Bienvenida a casa ¿Cómo te llamas? ¿Es muda? No, no es muda Es sumamente sensible Y hoy es un día muy especial para ella Se llama Ana Ana Hernández López Pues esta será tu casa, ¿no? Espero que efectivamente no seas muda El cuarto no es muy grande Pero creo que es cómodo Ay, perdón No, no, no te preocupes Oye Por fin abriste la boca Espero que no sea la última vez Papi, esta sí me gusta Esta no es niña como yo Y no es tan vieja como las otras Las otras eran más viejas que Clara ¿Qué? Perdón, espero que sepa comprenderla, señorita Clara Para una niña como ella Usted y yo somos ancianos Comprendo, señor Espero que no sea muda Porque creo que los cuentos de señas Me gustan Disculpe, señor Quisiera aprovechar para hacer Algunas consultas, declaraciones Dígame Pues Quiero saber cuál va a ser mi posición Ahora que esa niña viene a cuidar a Alejandra Su posición es la misma Usted es la enfermera terapista Que mi hija necesita Y esa joven será la acompañante La maestra Y tal vez la amiga que mi hija necesita Bueno, pero entonces Puedo tener autoridad sobre la señorita, ¿no? Me refiero a que No me gustaría que se presentara algún desorden En la rehabilitación de Alejandra, señor Dios permita que Ana encuentre Gente buena que la quiera Pero no debemos llorar, hermana Es la ley de la vida Que los hijos se vayan Sí, ¿verdad? Estoy muy contenta Porque es la primera vez que sacamos Alguien bien formado para el mundo Ya nos dirán después dónde está Y tal vez la podamos visitar O tal vez nos dé la sorpresa De que venga ella Cuando menos lo esperemos Tiene que venir a devolverle Su maleta, madre tornera No No Esa se la regalé, Gio ¿Para qué la quiero? Para el único viaje Que puedo hacer ya No necesito de equipaje ¿Esa es toda la ropa que traes? Uh-huh Me temo que no será suficiente Bueno, yo la puedo lavar Vaya ¿Volviste a hablar? Yo no he parado de contarte cosas de la familia Y de decirte quién es quién Y... Bueno, tal vez por eso no has podido hablar, ¿verdad? Claro Como a mí no me para la boca Bueno, mira Guarda tus cositas Para que yo después te lleve a recorrer la casa Te espero en la cocina ¿Cómo que se fue, chula? Si anoche no me dijo nada Pues sí, fíjese Salió bien tempranito Y yo creo que se va por mucho tiempo Porque llevaba harto equipaje Pero si quiere le hablo al señor No, déjalo Por ahora no Pero después sí Sí voy a meter mi cucharita Porque te voy a decir Te voy a explicar una cosa Te voy a andar explicando ¿Por qué habrá ordenado la madre superior A que siga vacía la cama de Ana? Tal vez piensa que Ana va a volver pronto Como ella quería ser monja Y no la dejaron No No, no, yo conozco a Ana Es como todos los valientes Primero se llena de miedo Pero una vez que tiene al toro enfrente Lo agarra por los cuernos Entonces ¿Ya nunca vamos a volver a ver a Ana? Ay, ¿cómo crees, mensa? Claro que va a venir a visitarnos Bueno Espero Oigan Y cuando yo salga a trabajar ¿También me van a extrañar mucho? Ay, no No, a ti no te queremos, ¿eh? Ay, pobrecita La asentida Ay, mira, no vas Y nos aplasto de puritito ¡Ay, yo también! Yo no sé si mi Nacho Alcanzó a darse cuenta De la clase de niña buena Que era Ana Yo creo que sí se dio cuenta, Silvita Si la vida le hubiera dado tiempo Todavía estaríamos discutiendo tú y yo Para que aceptaras a una muchacha de clase Baja Tal vez no habríamos discutido tanto No, porque Nacho habría tomado y llevado a cabo su decisión Los hombres sabemos reconocer a una buena mujer Y cuando la encontramos nada ni nadie Nos la quita de la cabeza y de nuestra vida Perdón, señor Le estoy mostrando a Ana toda la casa Y pensé que usted estaba con la niña Por eso no... Está bien, está bien Adelante Gracias, señor Mira, Ana Este es el estudio del señor Guillermo Al señor no se le debe molestar interrumpido durante su trabajo En la casa hay dos números telefónicos Uno es el privado del señor Y el otro lo podemos utilizar siempre y cuando sea necesario Pero eso sí Está estrictamente prohibido dar esos números a nadie ¿Lo has entendido? Sí, señor ¿Cuántos años tienes? 17 Pensé que eras muda Parece una niña con ese uniforme y esas calcetas Pero ya le dije que en cuanto me desocupe Voy a llevar a dar una vuelta por las tiendas de ropa Tienes un hermoso cabello Y también una hermosa sonrisa Ay, Dios Llevas toda la mañana ruborizándote por todo Ven, vamos a que sigas conociendo la casa Antes de que te salga la sangre por los pobres Esta es la alberca Vamos a que sigas conociendo la sangre y además de que te salga muy esta Como se asignó la sangre y también y además de que te salga vean 158